Abrazo Los abrazos de familia Abrazo Los abrazos de familia Los de papá Olor a canela Torongilo, manzanilla Los de papá Olor a canela Torongilo, manzanilla Los abrazos de mi madre Huelen a mil florecillas Con un sabor a vainilla Como el de las tortillas Pero Los abrazos juntos Que nos damos en familia Esos huelen a ternura Con sabor, amor y dicha Abrazo suaves Abrazo Los abrazos de familia Los abrazos de mi madre Que nos damos en familia Esos huelen a ternura Con sabor, amor y dicha Arras Con sabor, amor y dicha Con sabor, amor y dicha Con sabor, amor y dicha